Todos los jugadores de Minecraft estamos de acuerdo que las animaciones de los mods son bastante pobres y necesitan una animación más realista y mejores Pero no te preocupes amigo mío, hoy te presento Animation Plus, las mejores animaciones más realistas para tu Minecraft 1.20 y para futuras versiones Y es que esta animación es parecida a lo que vemos en los trailers de las actualizaciones Así que quédate hasta el final para saber todo lo que trae esta textura, comencemos Primero necesitamos descargar la textura, el link estará abajo en los comentarios Nos vamos a pack de recursos y le damos a activar Esta textura no nos va a desactivar ningún logro y no necesita ninguna función experimental Mira como funcionarán las animaciones Vean un pequeño gameplay de como son las animaciones super realistas como en los trailers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.